Gracias por continuar informándose con Teleprensa. Maestros, alumnos y padres de familia de la Escuela Concha Viuda de Escalón suspendieron labores parcialmente y protestaron exigiendo la destitución de la directora. Jacqueline Martínez nos tiene los detalles. Todos se concentraron en el auditorio y dejaron las clases de lado. Esto como una medida de presión hacia la encargada del centro educativo. Varios maestros señalan que reciben maltratos verbales por parte de la directora, lo que genera un ambiente laboral hostil. Tenemos una cancha que está deteriorándose, tenemos problemas médicos y ella bloquea. Si nosotros recibimos una donación para que nos arregle la cancha y ella la obstaculiza, entonces, ¿qué estamos haciendo? Incluso la subdirectora de la institución renunció hace unos días por diferencias con su superior. Eso significa que la escuela para nosotros queda acefala. Y si no tenemos una persona idónea en ese cargo, entonces la escuela va a morir. Isela Ramírez, una alumna que está matriculada en esta escuela desde segundo grado, asegura que la educadora no les provee de recursos didácticos ni vela por el bienestar de los estudiantes. Nunca había visto la escuela en las condiciones en las que está. O sea, pedimos la destitución de la directora que se vaya porque ella no hace nada. La escuela se está cayendo poco a poco y ella no está haciendo nada al respecto. Yo no soy ninguna chambrosa. Han hablado los alumnos, han hablado los padres de familia y yo no soy ninguna chambrosa. Logramos hablar con la directora del centro escolar y aseguró que ella no ha manejado mal los fondos de la institución. La escuela no tiene fondos o muchos fondos y además a veces pues sí se invierte en cuestiones sociales, en celebraciones. Enfatizó que solamente está esperando una auditoría de la Corte de Cuentas para dejar el cargo. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martín.